Música La prima foca se arruada con tus pensamientos Te desgarra mi vida en pedazos con este tormento Que difícil se me hace olvidar un amor tan feliz Que difícil se me hace borrar tantas cosas bonitas Los momentos que juntos pasamos la primera cita Tus caricias, tu amor y ternura que no se me quitan Yo me paso las noches despierto pensando en tus besos Y poniendo la miel en tus labios que nadie te bese Y maldigo el momento tan triste en que tú te marchaste Al sentir derrotado mi sueño buscando otros besos Y mis lágrimas mojan mi almohada con tus pensamientos Se desgarra mi vida en pedazos con este tormento Me pregunto si volverás, si vale la pena esperar Y una carta tuya me dice que regresarás Que difícil se me hace olvidar un amor tan feliz Que difícil se me hace borrar tantas cosas bonitas En los momentos que juntos pasamos la primera cita Tus caricias, tu amor y ternura que no se me quitan Yo me paso las noches despierto pensando en tus besos Y poniendo la miel en tus labios que nadie te bese Y maldigo el momento tan triste en que tú te marchaste Al sentir derrotado mi sueño buscando otros besos Y mis lágrimas mojan mi almohada con tus pensamientos Se desgarra mi vida en pedazos con este tormento Me pregunto si volverás, si vale la pena esperar Y una carta tuya me dice que regresarás Mi amor, te extraño Mi amor, cuánto te amo ¡Suscríbete al canal!